Ahora que se ve, se ve, échate pa' acá, te lo cuento, échate pa' acá, échate pa' acá. Bueno, estamos en la cabina de Échate Pa' Cá y de hoy en adelante, nuestra querida Ámbar va a estar colaborando con nosotros con unas cápsulas muy interesantes para la mujer, para que la mujer salga adelante, deje salir, ahora sí, su animal, deje salir lo que tiene dentro y que baile. Fíjate que a través del baile y de repente cuando estoy media tristona, pongo música y me pongo a bailar. Yo no puedo creer que tú estés tristona nunca, porque tú eres una mujer llena de energía, bella, hermosa y esa belleza tiene que ser de adentro, no puede ser de afuera solamente. Así que vamos a tener, estoy feliz, encantada por la oportunidad con unas mujeres aquí poderosas, exitosas, asertivas y todos esos chicos que nos van a estar escuchando a través de la radio, que nos van a aprender a amar más, cada día más y a respetarnos más a través de esta sección y este segmento. Mujer, no pares de bailar, así como dices tú, todas nos gusta el baile, pero aquí vamos a hablar de alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, de lograr todas aquellas cosas que queremos como mujer. Claro, a veces lo podemos ver muy lejos, pero yo creo que es algo que lo tienes que ir trabajando poco a poquito. Y estaba escuchando a una artista, Carrie Perry, que decía que muchas veces se habla del bullying, ¿verdad? Pero muchas veces el bullying o la persona que te está hostigando más es tu voz interna. El que más te molesta y el que más te hace menos eres tú misma. Yo creo que, mira, y una de las cositas, de los consejitos que le doy a las chicas es de la autoestima. A veces tenemos que creer en nosotras mismas, amarnos a nosotras mismas, porque a veces lamentablemente, si tú no te amas y no te respetas y no crees en ti, cualquier cosa que pase en tu exterior te va a molestar como el bullying. Así que tenemos que olvidarnos del bullying, tenemos que mirar y mirar hacia adentro, mirarnos en un espejo y mirar más allá de lo que nuestros ojos ven, porque vas a ver un ser humano maravilloso que hay dentro de ti. Hay que aceptarnos, hay que querernos y echarnos porras nosotros mismas. Nosotras mismas, querernos, respetarnos, apoyarnos, encontrarnos lindas. Yo la encuentro bella y tú me encuentras igual. Tú también, mamita, estamos bellas. No es por nada. Por supuesto, es que somos bellas. Y una mujer que es bella por dentro es una mujer que es bella por fuera también. Claro que sí. Así que no hay duda. Y ahora sí, saliendo de aquí voy a conseguir el amor. A ver, porque sean dos. Bueno, tres, cuatro. ¿Cuántas se apuntan? Ya, ya, ya. Oye, mira, podemos hacer una sección de Buscando tu pareja. Oye, sí, vamos a trabajar en ella. Vamos a trabajar en eso. Pero mientras tanto, Ambar va a estar trabajando aquí con nosotros, nos va a estar echando la mano en Échate pa' acá. Así es, échate pa' acá. Échate pa' acá. Échate pa' acá.